Dale, Sabelita, venga, que va a anodizar su piercing. Su luna. Dale ahí, sin miedo. ¿Qué sientes? No sé, es muy raro. Es tu piercing, lo estás anodizando tú, es pa' ti. Es muy raro. Dale, dale, dale sin miedo. Hasta que se ponga a todo lado de la mierda, que chulo. Es una lunita para el concho. Dale sin miedo, mujer. Tócale, y muévelos, muévelos. Ahí, ahí, a la luna también, a la bolita. Es que el chulo te va a quedar. No, este no se derrite, le puedes dar sin miedo, eh. Aquí, Super Sabel anodizando su piercing. Mira, estás aprendiendo química, clases de química. Hostia, pues yo no doy química. ¿Eh? ¿Qué sientes ahí anodizando tu piercing? Pues se da mal rollo. Da mal rollo, mira, parece que anodizaste el reloj también, ¿no? Sí, sí, también el color también. Dale ahí, mira, mira qué guay, eh. Personalizando tu piercing. ¡Hala, listo! ¡Qué chungo! Está el piercing a cocer aquí. Vamos a sacarlo de... Vamos a sacarlo de morbo. Si metes la mano aquí, te quedas en ella rápidamente, eh. Sabela, va a estar calentito, eh. Tente tranquila. Ahí va. Está calentito, calentito, eh. ¿Está nerviosa? No hablas. Está ahí callada. ¿Qué más querida pongo? ¿Azul, entonces? ¿Te gusta más? Sí. Tú quieres tomar la estopa. Sí, sí. Eh, eh, eh. ¿Qué oreja hacemos? Esta. Ah, la que quieres. Tienes algo con el pelo, una bomba. Sí, aquí, en el pelo. ¿La tienes puesta? Sí. ¿Es amárgolo? ¿Cómo la tiene puesta? La tiene puesta por poner. Pues qué digo. ¿Quieres una diadema? Tengo unos diademas aquí. Toma. ¿Qué está? A ver, a ver, ¿qué es esto? Una diadema, hombre. Eso va a ser eso. Una cita con el pelo como Rafa Nadal. A ver. Es que paso. Es que paso. Vamos a tirarle con un chupachús. ¿Quieres un chupachús mientras paro ahí comiendo? ¿Para morderla? Por si acaso. ¿Quieres? ¿Seguro? Te lo doy buena gana, ¿eh? ¡Ay, qué vida esta! Qué vida más dura. Ya vas bien del olor, ¿eh? Dámelo. Es una manera buena de hacerlo al cumpleaños. ¡Qué guay! Mira qué cara tiene, mira qué cara tiene. Tiene cara así como si le acabaran de dar una paliza. Hombre, un tatuaje de una hora y media es una paliza, ¿no? Tiene un tatuaje aquí también. Aquí, aquí, ¿te lo he visto? ¿Lo ves aquí? Así. Es una buena paliza, no lo haces. No, va a estar rápido. ¿Te hago el cámara? ¿Bien? Bien, bien. Ya vas a dedicar a... Sabelita. Quédate tranquila, ¿eh? No, imposible. ¿Por qué? Tomadle. Pues ni que estas cosas ni que fueran obligatorias, ¿eh? ¿Verdad? Las hacemos porque queremos. Te he pintado las uñas. A ver. ¿Tras bien? ¿O te lo tienes? Venga. ¡Ay, qué cansada estoy! Con 18 años estás cansada. Con 18 años ya tenías que tener una energía. Vas a mandarle aquí un... Oye, qué fiesta, tía. A celebrarlo. Lo voy a hacer aquí. Ya te duele el palillo, ¿no? Hostia. Mira, vente. Te voy a guardar. Cuidado. Cuidado. Con aquí, abuelas. Ahí, ¿vale? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Sí. Cuidado si yo también. Acuérdate, Isabelita. Venga. ¿Quién? ¿Me acuesto aquí? Sí. No, acuérdate en el suelo. Venga. Claro, díazla. No te vas a pescar. Llega, si te la bajo. No, no. Sí, sí. Venga, te la bajo la camioneta. No, llego. Jová, parece que una loca. ¿Cómo es? Mira, es como si le fuera a cambiar el aceite aquí. Venga. Viste, con 18 años tenía que dar un salto, una costereta y ocho tirabuzones, ¿eh? ¿O se acercate para aquí? O, joder, qué carajo. Venga. Tranquilita. Ah, muy bravo. ¿Verdad? No sé si será capaz. O paro los detrás. Jajaja. Saber, no voy a ir para aquí detrás, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No es por aquí. Abre la mano. Espera, espera, vamos a hacer una cosa. No, ya no estés, ya va. ¿Tú estás? Tú estás caramelo... No te vas, parirro. ¿Tú estás caramelo no los conociste, no? Yo sí, los Loli Pools, los Flux Flux, es que... Toma. Por portarme bien. Claro. Venga. Pero yo no como esas cosas. Es como un chupa, Sabela. Ya vas dando, sí. Es como un chupa. Ábrelo ahí. Y mientras te hago el piercing, lo vas a silbando. Si ves que te molesta, silbas. Pi, pi. Sí, es como un chupa. Es un chupa, se haga chupa. Abre la mujer con la otra mano también. No, parece que está tranca. Porque es tuya idea. Ay, me cajo. ¿Se la murió? No. No es como los chupachupos. ¿No ves? Es un silbato. Si te doy, silba. Vale. Venga, preparada que vamos, ¿eh? ¿Estás preparada? No. ¿Seguro? Hay bailar, ¿eh? Hay bailar, ¿eh? Bailar pegados no es bailar. ¿Cómo estás? Bailando solo. No, no, no. No, no. Ay, qué aguja. Eso no es una aguja, mujer. Venga. ¿Qué tal estás? Muy mal. ¿Sí? Sí. Tome cabezas un poquito de estilado. No estoy preparada. No estoy preparada para estas que las molas. Yo tampoco. ¿Qué tal chupa? Para fijaos de los chupachupos. ¿Cómo se llama esto? ¿Lollipops, no? No, eh, sugar no sé qué. ¿Qué son los que sirven? Sugar no sé qué. ¿Qué son los que sirven? ¿Qué son los que sirven? No sé, no sé qué son los que sirven. Sí, no sé qué son los que sirven. Ay, uy, se me escapó la cinta de cabeza. Hay que prepararlo aquí. Esto es lo que te voy a poner. Lunita, lunera, cascabelera. ¿Cómo? No sé cómo sigue. No está llentada. Venga. Luna, lunera, cascabelera. Voy a echar la cabeza un poquito aquí. Tirar un poquito más. Venga. Esto va a ser rápido. Y no te vas a enterar de lado. Vale. Aquí te sale. Vas a notar una poquita, una poquita depresión. Javi, mira para mi madre. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve? No me tanto. Me lo veo muy bien. Nada, mujer. No te preocupes. Esto lo hacemos porque queremos. No es obligatorio. Respira tranquila, ¿vale, Sabela? Me dice que va a hacer un tatuaje. Dios mío, por nada. Bueno, ahora cojas un poquito de aire. Coge aire fuerte. Igual te diga yo. Los pulsas, ¿vale? ¿Te parece? Tranquila. Pero coge aire. No esté sin respirar. Venga. Una. Dos. Tres. Ya está. Ahora suelta el aire. Respira con tracción. Exacto. Como estudiaba es una contracción. Exactamente. Que sigues cara. Eso. Ay, por favor. Qué mala leche, ¿eh? Sacó el carácter ahí, ¿eh? Bueno. Sabelita, sacaste el carácter ahí, ¿eh? Dos gemelos. Ya lo tienes hecho. Una para mí. Dime el que viene saliendo. ¿Qué tal? Te muerto. Te muerto. Quieta. Te mueras. ¿Te vas a acordar de los 18 años, eh? Te juro que te mato. Joder, encima que te hago un regalo súper guay. Ya te digo, ¿eh? Yo te quiero, pero me duele. Te quiero, pero me duele. ¿No? Te quiero, pero te mato. Mira, qué chulada. Dime que ya está, por favor. Claro, que ya está. Vale. Bueno, Sabela. Toma el Lollipop. Espera, espera. Espera, espera. Tranquila, que no salió el sulfúrico. ¡Oh, qué chulito! ¡Qué bonito le quedó! Sí, señor, tenía la zonija. Súper bonita, ¿verdad? No dolió tanto, pero apretó mucho. Entonces, ¿por qué te pusiste tan...? Yo no sé. No sé si... Queda bonita, bonita, bonita. ¿Verdad? Sí. ¡Ay, qué brisquito! ¡Ay, qué brisquito! ¡Cómate el chupa! ¡Cómate el chupa! Yo no quiero. Mira cómo lo tiene. Lo tiene todo tieso ahí. Yo he visto así. Vale, parte un micrófono. Hola, quiero saludar a mi madre, a mi abuela, a mi tía. Eso es que lo dolió. Eso es lo único. A ver, mira. Sí, oye. Te lo giré para el otro lado. Vale. Mira, mira aquí. La puedes poner así, ¿vale? O la puedes girar y la podemos poner en el otro sentido. Como más te guste. Te la voy a dejar así, ¿vale? Bueno, como que irás. Toma, Lollipop este de marras. Mira qué chula. No veas que no queda bonita, ¿eh? No sé. Mira, mira, mira. Está bien, me la dejo. Mira qué cosa más bonita. Cuarto menguante. Jopeta, eso me parece muy fin. Bonito, hola. ¿Qué pasa, Lita? Muy bien. Te dolió mucho. Toma, te regalo la dinero. No, no, no voy a poner la dinero de la dinero de la niña. Espera. ¿Te dolió mucho o no te dolió mucho? Toma, un huevo. Un huevo. Tengo gallinas ahí. Lista. Venga, felicidades. Gracias. Menos mal que el me explicas, ¿eh? Saluda. Hola. Ahora se ríe. ¡Gracias! ¡Gracias!